¡Hola! ¡Hola! por primera vez y te ha dicho el amor por primera vez y te invito a decir que eres porque eres mujer no lo voy a decir estoy cansado en la boca por primera vez y te ha dicho el amor por primera vez y te invito a decir que eres porque eres mujer no lo voy a decir hoy faltarte conmigo por primera vez y en tu papo quedamos un mensaje de él y te cierres pero pero no lo voy a decir de encontrarte conmigo por primera vez y te invito a dar cambiarla por primera vez por primera vez y te ha dicho promesa por primera vez a mi familia se descuenta por primera vez y te ha dicho que eres mujer y te ha dicho el amor por primera vez y te invito a decir que eres porque eres mujer no lo voy a decir por primera vez por primera vez en tu papo quedas conmigo y te ha dicho el amor por primera vez Y es que te sientes, porque eres mujer, y no lo puedes creer Pero hoy te engañaron, por primera vez, en tu diálogo lo siento Ya no puede ser, y mirada en la cama, abrazando tu almohada Y cuando tú eres hombre, por última vez ¡Fue lo más, fue el timón! ¡Fue lo más, fue el timón! ¡Cártate! ¡Fue lo más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!